Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en transmisión a través de Exclusivas Puebla. El día de hoy me complace presentarles a todos ustedes a Nancy de la Sierra. Qué gusto tenerte en nuestras oficinas. Gracias a ti Jesús, un placer. Quisiera comenzar preguntándote primero, porque quiero que sepas que nuestro público, como mayormente en redes sociales, es milenial. ¿Quién es Nancy de la Sierra? Mira, ya soy un poco más grande que ustedes. ¡Ay! Milenial no. Tengo 48 años y con orgullo lo digo porque soy mamá de Sofía, que tiene 23, de Nicolás de 11, que hoy está cumpliendo años y le mando un beso si algún día ve esta transmisión, y Juanjo, que tiene 7. Soy una mujer que empezó como periodista, tengo la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, soy egresada de la Ibero, trabajo en Televisa Puebla, en Megacable, en Radio, en Prensa. Me dediqué muchos años a los medios de comunicación, después entré al gobierno del Estado a través de la asistencia pública, haciendo un gran trabajo a lo largo y a lo largo de todo el Estado, compartiendo con los discapacitados estas necesidades y hacer ruedas, prótesis de miembros, auxiliares auditivos, en fin, todo lo que mejora la calidad de vida de un poblano. Y después tuve la oportunidad de ser diputada local en el 2005-2008, en donde también tuve la gran responsabilidad de ser presidente de la Comisión de Equidad y Género. Logramos con el grupo parlamentario una ley para las niñas, los niños y los adolescentes, vigente en la actualidad, y por supuesto con muchas acciones en pro de la discapacidad, fomentando la inclusión en las empresas, en las escuelas. Creo que ha sido, sin lugar a dudas, un tema que he traído a lo largo de mi historia y que sin lugar a dudas me compromete mucho con Puebla y Los Poblanos. Y bueno, después fui delegada de Prospera, en el primer proceso de los dos primeros años de Peña Nieto. Y bueno, actualmente, y gracias al apoyo de Los Poblanos, obtuvimos la Senaduría de la República en compañía de Alejandro Armenta en Fórmula. Y bueno, tenemos una gran responsabilidad con este país. Soy una mujer que además estudio para guía Montessori. Para mí el tema de educación es otro tema coyuntural en mi vida. Creo que el niño en libertad puede convertirse en un ser humano con muchas potencialidades. Entonces, para mí Montessori también fue un parteaguas en mi vida y actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Familia para la consultoría en la Nahuac, porque sin lugar a dudas también creo que la familia es el cimiento de la sociedad que urge rescatar, promover y sobre todo ayudar a que se fortalezca. Hoy más que nunca tenemos un tema de falta de compromiso en los jóvenes. Ya no quieren casarse, pero sí embarazan a las muchachas y no les gustan las responsabilidades. Entonces, creo que esta maestría me ayuda mucho a visualizar el porqué está sucediendo esto, pero cómo podemos revertirlo y cómo invitar a los jóvenes a comprometerse y cómo decirles que es importante hacer matrimonio y después hacer familia. Y creo que es una lucha de todos los días. Entonces, pues muy contenta, casada con José Juan Espinosa hace 11 años y soy una mujer feliz. Así me considero. Muy bien. La elección más votada junto con Garmenta de la historia, ¿verdad? Sin lugar a dudas, una elección que nos ha dejado mucho aprendizaje, que gracias al proyecto de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador tuvimos una respuesta de los ciudadanos muy importante y que hoy tenemos el compromiso de cumplir no solamente todos y cada uno de los compromisos que Andrés Manuel planteaba, sino también ser en la parte legislativa un soporte para que todas las reformas que tendremos que realizar y hacer para mejorar la condición de los ciudadanos se hagan y de manera inmediata. ¿Cuáles son las principales propuestas de Nancy de la Sierra y de la Senada? Pues mira, yo siempre estaré empeñada en la parte de la discapacidad, la mujer, la educación, que me compromete mucho, pero sobre todo y en esta primera etapa del Senado de la República haremos las reformas que Andrés Manuel ya ha comprometido con todos los senadores y diputados, que tienen que ver con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, con esta austeridad de la que hemos estado hablando. Por supuesto que castigar el fraude electoral ya con penas importantes, reducir la burocracia y el dispendio con el que los secretarios, senadores y diputados viven, y buscar que todos quienes estén en el gobierno tengan un compromiso y que todos, por supuesto, tengan un ingreso decoroso, pero nunca que insulte a la población. Creo que uno de los reclamos ciudadanos es hacer ley esta austeridad gubernamental de la que hemos platicado a lo largo de muchos meses y que será una realidad en el caso de los senadores y diputados federales a partir del 1 de diciembre, cuando tomamos protesta y cuando renunciaremos a este dispendio con el que se vive actualmente. El ahorro y la austeridad la estamos planteando desde la parte de excesos, no de operatividad. El Senado de la República tiene una gran responsabilidad porque somos quienes representamos a México en el extranjero. Por supuesto que tenemos que tener una relación cercana con otros países, sobre todo con los países vecinos, con Canadá, por supuesto, por el Tratado de Libre Comercio, con Centroamérica, con China, con todos estos países. Y el Senado de la República es uno de los principales responsables de generar estos vínculos. En eso no habrá austeridad. Pero sí el Senador puede viajar en clase turista. No tiene que hacerlo en primera clase. El Senador sí puede llegar a un hotel decoroso en donde pueda estar cómodamente, pero no a aquellos hoteles que pueden costar miles de dólares cada noche. Entonces, en eso creo que es en lo que se basa la austeridad. En reducir el gasto, que no sirve para nada más que para hacer cosas que no tienen que ver con la parte. ¿En qué trabajarás en eso? Bueno, yo quiero participar en la Comisión de Desarrollo Social. Como te decía, fui delegada de Prospera. Creo que hay mucho que hacer en la parte social de este nuevo gobierno, esta cuarta transformación, revisión de padrones. Hay que invitar a cambiar las reglas de operación de muchos de ellos. Creo que la ciudadanía tiene que participar activamente en esta transformación. Entonces, desarrollo social, educación, relaciones exteriores son los temas que a mí me han ocupado y que me van a ocupar seguramente en el Senado y en los que pondré toda mi capacidad y mi interés, mi experiencia para poder sacar adelante este país y lograr esta cuarta transformación de la que tanto nos habla. ¿Cuál es el mensaje para todos los pueblanos que te votaron en esta elección histórica? Pues decirles que no les voy a fallar, que tenemos un gran compromiso, que somos parte del cambio verdadero, que somos parte del proyecto que Andrés Manuel plantea y que sí que les quede muy claro a todos, hombres, mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad, esta transformación es el inicio de un nuevo México. Pues decirles que aquí voy a estar, que voy a ser una senadora muy cercana a la gente, que no voy a estar en el Senado, vamos a estar por supuesto en todo el Estado platicando con la gente, yo siempre lo he dicho, hay que saber escuchar y hay que poder sentir lo que sucede ahí en campo, en el municipio. Y por supuesto la gestión será muy distinta a como se hacía en sexenios anteriores, hoy los senadores y diputados no tendrán grandes bolsas de dinero para poder impactar de manera directa, que a mí me parece muy bien poder transparentar los recursos que se apliquen de la federación a los municipios y esto permitirá convertirnos en los interlocutores de la sociedad. Esa es nuestra función principal. La campaña ya pasó, nos toca una etapa de reconciliación en la que sepan que Nancy de la Sierra va a representar a todos, de cualquier partido político y tendrán puertas abiertas para poder dialogar, para poder discutir y sobre todo para poder abonar. Muy bien Nancy, fíjate que estamos estrenando una nueva sección que quiero que sepas y que es conocer más allá del político común. Yo quisiera que tú nos dijeras qué haces en tus tiempos libres. Pues poco tengo de tiempo libre, pero la verdad es que para mí sí la familia como te compartía es lo más importante. Y en estos ratos libres yo estoy con mi familia, si puedo comer con mi marido y mis hijos que bien, si puedo ver a mis papás también, si me puedo ver a México, a Sofí, lo hago, creo que el estar ahí con la familia es lo único que te queda. Aparte de tu familia, ¿hay algún pasatiempo? No, como les digo a mis hijos, vamos a jugar a descansar. Entonces prendemos la tele y coloco mis brazos en la nuca, doblo mis pies y les digo a ver quién aguanta más. No, la verdad es que no me da tiempo, soy muy floja y también quiero que lo sepas, no es pretexto, tampoco cuesta el tiempo. José Juan, que es un hombre muy ocupado, se para a las seis de la mañana a correr y todos los días y sin descanso y me invita y yo le agradezco como todas las mañanas diciéndole, no, tengo que descansar otro poco, pero no, no tengo, me encanta el cine, cuando puedo también voy al cine, me encanta leer ahora sobre la familia y mi maestría, tanto de los tiempos que puedo hacer cosas que me gustan, pero en general así un pasatiempo como tal, no, no tengo. ¿Algo que disfrutes mucho, tomar café? Amo el café, no despertaría si no tuviera una casa al lado, disfruto una buena plática, disfruto ver a mis amigas que tampoco me gusta descuidar porque son pocas a lo largo de mi historia y desafortunadamente con las actividades que ellas tienen, las que yo tengo, coincidimos pocas veces, pero disfruto muchísimo una mesa de café, una comida, una cena en donde podamos reírnos, recordar, infancia, me gusta viajar, conocer México, me gusta conocer otros países, no sé, disfruto muchas cosas en la vida, pero hay tiempo para todo y trato de organizarme de tal manera que pueda hacer poquito de todo en un día. ¿Y qué opinas de la reforma educativa? Pues mira, yo más que una reforma educativa, te comparto, es una reforma laboral mal hecha, pero por suerte me tocará ser parte de esta revisión o definitivamente cancelación de esta reforma que tampoco será cosa fácil y creo que esta nueva reforma tiene que basar todo en el niño y para que un niño esté bien y para que un niño aprenda necesita estar bien alimentado, entonces yo le estoy apostando a una reforma integral en donde podamos ofrecer a los niños alimentos en todos los niveles, por lo menos de educación básica, de preescolar a secundaria. Estoy a favor en esta reforma actual en que se valide a los maestros, pues hay que capacitar a nuestros maestros, hay que evaluarlos, pero hay que hacerlo de manera abierta y transparente y creo que eso le ha faltado. Nancy, pues muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, pues agradecerte Jesús que me hayas invitado y agradecerles a todos ustedes que nos sigan y por supuesto decirles que tenemos un compromiso bien grande, pero también decirles que este compromiso no es nuestro, es de todos. Los ciudadanos formarán parte importante, los medios de comunicación, las decisiones que nos hará tomar Andrés Manuel no las podemos tomar a la ligera, tenemos que ponernos a investigar, tenemos que estudiar, tenemos que preguntar para tomar buenas decisiones y sentirnos parte, sí, de este crecimiento y de esta cuarta transformación, pero con responsabilidad. Esto nos va a llevar muchos años, pero seguramente cuando seamos viejitos, que ya me falta poquito, tú no, pero cuando seamos viejitos nuestros nietos recordarán que esta cuarta transformación se logró gracias a que ciudadanos comprometidos con su país cambiaron la vida. ¡Listo! Igualmente Jesús, gracias a ti.